La mayoría de industrias agroalimentarias son pymes, por lo tanto su generación de subproductos o residuos orgánicos no es muy elevada. Esto quiere decir que la tecnología de digestión anaerobia que está extendida actualmente es demasiado grande para este tipo de empresas. Lo que pretende el proyecto Biogas 3 es acercar esta tecnología, hacerla a una escala inferior para que esté adaptada a las industrias agroalimentarias que tienen una menor generación de residuos. El proyecto Biogas 3 está cofinanciado por la Unión Europea en el programa Energía Inteligente para Europa. En él participamos 10 socios de 7 países distintos y lo que se pretende es promocionar las plantas de biogas a pequeñas caras. En esta explotación, que tenemos 2.230 cerdas, tenemos maternidades y transiciones. Se necesita una fuente de calor para mantener las maternidades durante todo el año a 34 grados. Ese consumo lo hacíamos a base de unas calderas de gasoil. Como vimos que ese tema cada vez era el coste mayor, pues nos dimos cuenta que podíamos buscar otras alternativas y estuvimos mirando el tema del biogas. Al quitar las primas para la energía eléctrica, nos ofrecieron la posibilidad de montar una planta con un coste de unos 220 o de 430 mil euros para autoconsumo y quemar directamente el gas. Llevamos un año y pico de funcionamiento y nuestra sorpresa es que, en principio, nos está manteniendo el ahorro de todo el gasoleo. Bueno, pues somos una explotación agrícola familiar, somos varios hermanos y dando vueltas a cómo diversificar y qué hacer alguna cosa más. Nos asociamos con un centro de procesamiento de aves que está contigo a la planta y entonces producimos biogas diariamente que suministramos a nuestro asociado que es el matadero de pollos, el centro de procesamiento de aves. Entonces, como agricultores que somos, producimos el biogas y a su vez obtenemos finalmente, después de todo el proceso, un fertilizante, que es la balsa que tenemos aquí, para nuestra explotación agrícola. Entonces, al final estamos cerrando un círculo pues bastante interesante para nosotros. En principio, la planta de biogas se puso más el proyecto para un tema de economía, para economizar el tema de energía térmica como energía eléctrica, aparte de pensar siempre con los residuos, que es el residuo más homogéneo, para después distribuirlo en los campos propios. Una planta de biogas no es difícil de hacer funcional, por lo que con un personal muy mínimo puede funcionar la planta de biogas y reducir así, si es gasto de calefacción o si es gasto eléctrico, pues puede reducir el consumo eléctrico y térmico. Lo recomendaría, sí, que dependan de unos mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!